Querida familia lazayista, hemos organizado este saludo de inicio de periodo con el corazón lleno de alegría y de agradecimiento. Una alegría porque nos permite ser parte de esta gran familia lazayista, de esta familia que no se detiene ante las dificultades. Pero queremos en primer lugar hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial al profesor José María Ruiz y al hermano Leandro Vallejo por habernos acompañado, por haber asumido el gran reto de dirigir la pastoral pedagógica en este periodo anterior. A ellos, a su equipo de trabajo, gracias. Elevamos una oración ante Dios por ustedes para que el Señor les siga bendiciendo y acompañando e iluminando y llenando de bendiciones por todo el bien que hicieron durante todo el proceso de animación que les correspondió llevar adelante. Para este periodo, 2021-2024, no vamos a hacer grandes cambios. Los proyectos que han dado buen resultado, que han sido impulsados, evaluados y reconocidos como positivos dentro de la pastoral pedagógica, van a continuar. Seguramente aparecerán nuevas riquezas, porque estamos en la puerta de un capítulo general y de un capítulo distrital que nos darán unas nuevas pautas y unas orientaciones. Lo que sí vamos a hacer es darle colores nuevos, matices, olores, unas estrategias, una didáctica que pueda responder a los signos de los tiempos. Queremos una escuela con sabor evangelio, una escuela de calidad, planificada, organizada, bien preparada, pero con sabor evangelio. ¿Esto qué quiere decir? Una escuela en la que los maestros se sientan como en casa, se sientan comprometidos, en la que los maestros reconozcan que su palabra, su acción son indispensables e importantes para el logro y el éxito pedagógico. Una escuela con sabor evangelio quiere decir aquella donde los niños y los jóvenes se sienten queridos, protegidos, escuchados, donde ninguno se les señala por sus errores cometidos o por las diferencias que tengan, al contrario, se les acompaña en su proceso educativo. Una escuela con sabor evangelio quiere decir aquel lugar donde los padres de familia y los docentes y los directivos forman un equipo, hacen un equipo maravilloso de acompañamiento para cada uno de los procesos de tantos niños y jóvenes. Queremos invitarlos finalmente a que este tiempo de cierre, preparándonos a la Navidad, sea una oportunidad para evaluar lo vivido en este año 2020, pero sobre todo para proyectar un 2021 lleno de retos y de oportunidades. Un 2021 que nos está exigiendo una nueva manera de educar, de ver la vida y de construir estrategias. Para todos ustedes, una feliz Navidad, un feliz año nuevo. Pedimos a nuestro fundador, San Juan Bautista de la Salle, patrono de todos los educadores, y a nuestra Señora de la Estrella, nuestra Madre del Cielo, que intercede por nosotros, Madre de las Escuelas Cristianas, para que juntos y por asociación podamos responder de la mejor manera a cada uno de los retos que el próximo año nos va a presentar. Para todos un abrazo. Viva Jesús en nuestros corazones.